Echenos a la caja de quien nos echen Bueno, muy bien Vamos a ver quien ganó Ah, ya se ve claro A ver, vénganse por acá Tú cuenta, compañero Vamos a contarlas Tres, compadre ¿Qué pasa acá con tu primo? Vamos, aquí vamos a contar Vente acá, vente acá El que estaba enojado El que no conocía el juegue El que no... El que seguimos, oiga Desde Colonia Agrícola de las Cruces, oiga El payaso Tultecín Show Tres, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete pelotitas El aplauso Muy bien Y tu compañera Muy bien Trágame los premios A ver Ahí están los premios Ay, perdón Ya, perdón Compadre Todos los premios también De tus compañeros A ver, trágame dos Las mascas Les voy a dar también a mi hermana Ahorita déjame ver si me sobra Porque no hay más juegos A ver, ¿dónde están los premios? Bueno Déjame ver el tiempo Porque traigo el tiempo Dos personas Dos niños que traigan a su papá Dos personas Dos niños A ver, niños Una para ti Una para tu compadre Tráeme las Ahí está Uno Ahí está Vengase Acá, acá, acá Compadre Ahí está Ya están Aquí están ya Dos papás Pero tú llegarás Como quieras Bueno, para tu hermanita Muy bien Ahorita te van a decir Cómo está el asunto Feliz de acuerdo, papá Vengase hasta acá Los papás Ah, no Ahí están bien Ahí están bien Entonces Para tu princesa Agárralo ¿Y dónde está el otro? Vengase Vengase por acá Eh, no Es las ¿Cómo se llama? Las No Este no es de lanzar Abranse espacio, niños Abranse Nomás dejen aquí Los que van a jugar Bueno, él también Bueno, vamos a ver si hay otro más Él también Él también Muy bien Tráganme tres botellas A ver si tres Tráganme la otra Ponle una a él Una a él Y una a él Por favor Vengase Muy bien Ah, y usted aquí ¿El niño, él? Vengase, mijo Usted para que su papá Le van a amarrar Esta botella Se le van a amarrar Al cinto Miren, de esta manera A la cintura Ándale, pájense Se le quiere amarrar Está bien Y usted lo único que va a hacer Van a hacer esto Hasta allá Donde está su niño Va a hacer llegar Su pelotita Miren Así Y ahí va Ahí va la pelotita A ver, ahí estoy Ahí te va, ahí te va Y ahí va la pelotita Ok Hasta llegar Hasta donde está Su niño Muy bien El papá que junta Más pelotitas Es el que va a ganar Ayúdale, señor Si le pedí permiso Si le puedes ayudar Muy bien Háganse más para acá Háganse más para acá Porque esto va a estar interesante Aquí, Merito, tú Aquí, Merito, tú Falta el niño Arriba, arriba Bájale, bájale La mano bien arriba Hijo, ¿te acuerdas Que ahorita andabas Cachando pelotas Con tu sombrero? Ahora sí puedes Mira Nada, tráeme una cajita Tráeme una cajita A ver, Manuel Una cajita Que esté aquí Disculpada, mijo ¿Se román? Arriba, arriba Una mochila Algo Si ahí estoy Yo estoy dando más juegos Ándale Ahorita, ahorita Deja que ganen otros Vete ver acá, compadre Esa pena Sí nos quedan bastantes juegos Pero traemos el tiempo Contado a esta ocasión En otra ocasión Pues ponemos más Mira Bájale Bájale Mira, padre ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está el papá del niño? ¿Dónde está? ¿Dónde está el papá del niño? ¿Dónde está el papá del niño? Santo Dios Bueno Mira Aquí vas a poner las pelotas Que traiga tu papá ¿Sí? Y tú aquí vas a poner las pelotas Que traiga tu papá Aquí ponlas Ahí está el niño Ah, ok Y no le amarraron el Correle, hijo Correle Aquí vas a poner las pelotitas Que traiga tu papá ¿Sí? Muy bien Ahí están explicando el señor Yo ahorita se los voy a dar ¿Cómo voy a hacer? Nomás vamos a pegarle con la botellita Bueno, usted que te mande otro A ver, tráete otra persona Correle, hijo Tráete otra persona A ver, ¿quién quiere que juegue con el niño? Un tío Eh, pues Dile ¿O quién? Sí, tienes que pegarle A ver, el niño está buscando Quiere ayudar a jugar Ahí va el niño por allá Bueno, ve, dile que tú le ayudes Porque el niño quiere jugar Quiere, ah Pues Ves allá con tu papá Mira, él le va a ayudar, mira Dice que él te ayuda Correle, correle Bueno, ven a que te amarre la botellita Correle, correle ¿A qué te la van a amarrar? Así te la van a amarrar ahí Correle, tú correle Muy bien Ahí está una ¿Todavía no? Espérame Me he dicho a las Dos premios, Jolly Vamos a ver Y Ah Háganle, niño Cuida mucho a su hermana Qué bueno, qué bueno Te admiro, compadre Mis respetos Porque va pegada la pelotita, mija Ay, amárraselo como se pueda Nomás para que la agarres Eso Bájaselo un poquito más Para que pegue a la tierra Ah, bueno, dele Si quiere ¿Se lo va más por acá? A ver El de él, más acá Ahí está Muy bien Niños, háganse un poquito Niños Cinco pasos para atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Vamos a echarle porras A su Familiar favorito Promi, vente acá conmigo Vamos a poner las pelotitas Tuyo Así que listos A la una A las dos Niños Y si se va la pelota por el lado Ya saben Ayúdenle a ponerle el lugar Y a las Tres Sobre la música Sobre la música Dale, dale, dale Vamos, vamos a ver Correle, correle, correle No pierdas tu pelota Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no, no Dejáselas Dejáselas Correle, correle Correle, correle Correle, correle, correle Ahí está una Correle, vente por la otra Aquí está la otra Correle por la otra Correle, correle Correle, rápida Róasis Correle, correle Los muebles de un lado Otro Correle Así Correle Correle Los pibras Dale, dale Los pibras Te suene Correla, otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Córale, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, papá! ¡Quita otra! ¡Aquí está otra! ¡Aquí está otra! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, venga! ¡Levanta, levanta! ¡Ay, mamá! ¡Qué bonito! ¡Virru... ¡Virru... Y ahora sí, tú será ¡Virru... 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 ¡Arriba, arriba! ¡Córrele, campeón! ¡Correle, campeón! ¡Córrele, campeón! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia!